10.24 y le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy Nina Mars and the Stick Faces que están acá con nosotros que además lo acabo de decir porque acabamos de colocar una banda donde canta una jevita, donde la guitarrista es una jevita, donde la bajista es una jevita y yo siempre apoyo las bandas que tienen a una mujer ahí rockeando porque siempre los hombres dicen que las mujeres no saben hacer música las mujeres lo que saben es cocinar, que tal, que tal, que tal, que tal así que bienvenida, felicitaciones a pesar de que tienes tres manganzones ahí acompañándote bonitas manganzones muy bien, ¿y tú? chévere, bienvenida, además que ya los había escuchado, había oído hablar muchísimo de ustedes y tenía ya curiosidad de conocerlos, escuchando su música y además que tienen unas giras ahí, unos shows, no solo en Venezuela sino que son una banda venezolana que sale mucho al exterior a tocar y eso me parece bien interesante y quiero que me cuenten qué están haciendo ahorita bueno, ahorita en este momento nos estamos preparando para el toque de mañana que es en vivo a las 10 o 11 de la noche y bueno, después de eso yo estaré viajando a México y me estaré presentando por allá en Monterrey y estaré en Houston un día, después me voy para Italia haré presentaciones acústicas y nada, después estaré aquí de nuevo además que eres mitad y mitad, ¿es mitad italiana, mitad venezolana es la cosa? sí, pero un poquito más venezolana sí, miren, y ustedes los dejan acá en Venezuela mientras ella se va para México y tal bueno, nosotros les dijimos que nos llevara en la maleta pero nos dijo que no cabíamos los tres no, no cabíamos o sea, nos vamos los tres o no se va ninguno, entonces dijimos que nos quedamos los tres me voy yo con mi guitarra o sea, te vas tú y haces tu show solita, así en acústico ay, qué divertido, ningún músico de sesión, nada por allá no, tú solita ahí son los únicos ah, bueno, por lo menos por lo menos, eso está bien miren, y para... ¡eh, no te caigas! es Pichulo, es la cosa David David, ¿cuál es Pichulo? es Pichulo es Pichulo miren, cuénteme, para mañana que tienen preparado planes de algún disco que tienen por ahí así bajo la manga bueno, estamos en el proceso de producción y grabación del disco que vamos a sacar pronto todavía no tenemos fecha pero pronto lo tendrán en las calles y le llegará a la gente miren, es complicado tener a una vocalista y además líder, músico, como mujer porque las mujeres siempre son muy guay, imagínate, son celosas, son posesivas, son absorbentes ¿cómo es Nina para trabajar con ella? porque es la única mujer bueno, es como cualquier mujer en el mundo, todas tienen sus complicaciones pero sabemos sobrellevarla Nina, ¿y tú cómo haces? porque de pronto hay grupos y hay fanáticas así que se les tiran encima a los muchachos, ¿qué se los sacan a ellas? ellos son unos loquitos los tres y se les olvida que yo soy mujer ok, no sé, soy con un hombre más a la final, ¿sabes? pero no, se portan bien a pesar de todo, yo los tengo controladitos o sea, ¿ya saben quién es la que tiene los pantalones en la banda? ni los archi claro si, bueno, no nada, siempre decimos que esta banda es una banda, ¿sabes? un matriarcado ¿sabes? jajaja fuete con estos tres manganzones no, claro, miren cuántos temas van a estar tocando mañana vamos a tener un setlist de más o menos una hora, 55 minutos, que son con unas 10 canciones más o menos ok, 10 canciones roche y 10 y nada, vamos a estar ahí rockeando por una hora seguida para todo el mundo que vaya por solo 5.000 bolívares hasta barato, hasta barato miren, la música de Nina Mars and the Stick Faces es en inglés, es en español bueno, por ahora está todo en inglés y además ustedes son los carepalos ella es Nina Mars y ustedes son los carepalos exacto ¿por qué se llama así? y Lucho a ver, por carepalos es una filosofía de vida ok, en latín, un término en latín caris de palín suena bien, ¿no? miren, pero tienes que decirle el lema de los carepalos no me vas a decir que te lo diga en español por eso anus atrapus et cancelum chapae ah, está bien está divertido miren, vamos a adelantarle a la gente para que se anime la gente que no ha escuchado Nina Mars and the Stick Faces antes vamos a escuchar algún tema, ¿cuál vamos a escuchar? vamos a escuchar Hey Now ok que fue grabado con Rafael Caddieco en Sala de Máquinas besos, Rafa siempre se lo agradecemos espero que les guste un excelente estudio de grabación además vamos a escuchar entonces este tema de Nina Mars and the Stick Faces nuestros invitados Eñe de la noche mañana presentándose en vivo esto es rockereño por la media esta noche acá en rockereño estaban escuchando a Talento Nacional Nina Mars and the Stick Faces que fino está ese tema gracias que fino de verdad que tal el estudio de Rafael, que tal el trabajar con Rafael Caddieco brutal una muy buena experiencia si de verdad o sea el graba las cosas o en su estudio nada más aquí no se como es la cosa él trabaja con Iván hija con Iván hija un chino mejor conocido y bueno entre los dos uno pone como que como es Iván es el que pone la rectitud y Iván es el del carácter el jodedor el jodedor el jodedor ok ok miren chicos cuantos temas tienen listos ya para lo que va a ser la primera placa de Nina Mars and the Stick Faces todavía no se han escogido pero sabes hay que eliminar como que de 15 con mas o menos llegar a 11, 12 temas para sacar y dejar los otros escondiditos siempre el primer disco es como complicado porque uno tiene todos los temas que ha hecho desde los 5, 6, 10 años que tiene deformado y hay temas que uno tiene tocando ya desde el principio que no dice no hay que descansar bueno pero tenemos unos 6 meses juntos así que ah bueno no es desde hace 5 o 6 años o sea la que esta aburrida eres tu Nina de escuchar los temas de pronto que hiciste al principio si no la vida nunca se aburre de eso todos son especiales cual es el tema que mas te gusta así con el que mas te identificas? mmmm bueno tenemos una cancion que es bastante suavecita que se llama Wasting Words que es bastante especial y esta que pusimos como era el nombre perdon? Hey Now y Hey Now la escribiste por alguna circunstancia en particular? algo que te paso? osea de que trata más o menos para la gente que no? bueno la letra fue porque tuve una experiencia con un familiar que estaba molesto un día y como que me dio rabia que se molestara por eso y como que me inspiró a escribir eso es sobre cuando es para otras personas que te tratan mal y no te tratan como debería cuando tu en verdad eres bueno con ellos ok entonces eso me hizo inspirarme chicos un myspace una pagina de internet que la gente pueda visitar y donde puedan bajar su musica bueno por ahora tenemos www.myspace.com slash ninamars nines con h ajá ninas con h y mars como el planeta marte osea ninas la h al final si al final o sino bueno ninamars.com y los direcciona tambien al myspace ok ahi pueden contactar management cualquier cosa me pueden hablar me pueden escribir yo les respondo y me divierto mucho si tienes el telefono del manager tambien lo podemos decir al aire ah guay nada a mi me encanta que lo llamen mira por este telefono amigo aqui esta la tarjetica aqui esta a ver que dice aqui 0412 7254356 repito 0412 7254356 bingo llama ya llama ya contratanos pero igualmente pueden ir mañana al local en vivo y los pueden ver tocar en vivo o pueden escuchar las canciones por solo 5000 bolívares 5000 bolívares que los pagan en la puerta ademas tienen ahi estacionamiento tienen un buen local buena musica ademas que es miiercoles relajado todo el mundo estas vacaciones pueden ir disfrutar tienen una eva que esta cantando que eso siempre es un plus para todos los manganzones que dicen ahi chamo que vamos a hacer bueno vamos a ver las evitas y nomas y para las manganzonas tambien si no tres chicos muy opuestos eso tres chicos opuestisimos son bellos los tres tienen que venir chicas y chicos bueno inviten ustedes mismos a la gente a que se metan en el myspace y nunca les pregunté para cuando va a salir el disco porque ya tienen los temas ahí preparados y todos están masterizados así como este es maravilla ya no tenemos fecha pero te aseguro que apenas hay una fecha la vas a ver para venir para café este año se puede hacer o a finales o a principios o a principios inviten a la gente chicos y recuerden el myspace bueno nada panas los esperamos mañana en vivo a partir de las 10 y bueno nada ninamars.com y nada y se van al myspace y bueno nos estamos viendo son solo 5 lucas que no enriquecen ni empobrecen a nadie recuerdenlo 5 mil bonos no se compra ya uno ni un cachito y un rico mal pero puedes ver a ninamars.com exactamente bueno ya saben mañana torre nord el rosal avenida tamanaco local en vivo la gente de ninamars and the stick faces van a estar allí tocando en vivo gracias por venir todo el éxito del mundo gracias a ti y bueno ninam que te vaya buenisimo por allá gracias nosotros también nos despedimos días 36 los veamos con buena música buenos neofolclores y ya sera hasta mañana cuando vuelva rockeneña recuerden visitar nuestro myspace www.myspace.com slash puro rockanol cuídense corten su mano y hasta y hasta y hasta y hasta y hasta